Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Concepto mate Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema el amor Te doy pan Quieres a, nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy ojos, quieres más Es que nunca comprenderás A un pobre pibe Vamos juntos Esas motos que van a mil Solo el viento te hará sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Sé que tu corazón Diría que sí Jesús Jesús ¡Ajá!